Hola, mi nombre es Ana María Cárdenas, tengo 22 años. Soy estudiante de la Universidad de Los Andes de Ingeniería de Sistemas y Diseño. Actualmente estoy cursando mi octavo semestre y estoy desarrollando mi proyecto de grado. La verdad es poco común que una mujer estudie Ingeniería de Sistemas. Cuando yo entré, éramos 40 estudiantes, una promoción de 40 estudiantes, de los cuales tres eran mujeres. Para mí fue bastante duro, yo salí de un colegio femenino y uno no está acostumbrada a estar totalmente rodeada de hombres. En general, las ingenierías son carreras donde predominan los hombres, donde predomina un poco de machismo también. Cuando yo era pequeña, mi papá era ingeniero de sistemas y me introdujo al mundo de la programación desde más chiquita. A mí me gusta mucho como la idea de tener el poder de crear mis propias cosas, de crear mis propias soluciones e implementarlas. Cuando yo estaba en cuarto semestre, estaba financiando mi carrera a partir de créditos en ICETEX y la matrícula empezó a subir y mi hermano también empezó a estudiar en la universidad y llegó un punto en el que para nosotros no era sostenible seguir pagando la matrícula y yo encontré a través de redes sociales la convocatoria de talento digital. Es una convocatoria del Ministerio de Tecnologías. Básicamente consiste en la oportunidad de obtener un crédito condonable, hasta el 100%, de una carrera relacionada a las tecnologías de la información. Existen unas universidades que están acreditadas, en mi caso decí estudiar en la Universidad de Los Andes la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación. Una vez que uno termina su carrera en los semestres que están especificados por la universidad, simplemente es desarrollar un proyecto, un proyecto que esté relacionado a una institución pública, de manera que uno pueda condonar totalmente los préstamos de la carrera. Lo bueno de TalentTI es que te permite aplicar a un crédito incluso hasta cuarto semestre. Tenía la oportunidad de trabajar como interna mientras estudiaba en dos grandes compañías. Una internacional, una gran compañía conocida como Google, nada más y nada menos en Estados Unidos, y el otro es un startup colombiano que se llama Las Partes. Google me dio la oportunidad de conocer Estados Unidos, me dio la oportunidad de viajar. Ellos básicamente son, todos este tipo de empresas son empresas, como yo decía en la conferencia, ávidas, ávidas por nuevos, por nuevos talentos. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos, chicos y chicas, a esta convocatoria de TalentTI. Aprovechen todas las oportunidades que nos da el gobierno para poder continuar con nuestras carreras. Y un saludo muy especial a las chicas, por favor, únanse a este tipo de carreras. Necesitamos la diversidad, necesitamos más mujeres en estas carreras.